Y se lo damos en 3, 2, 1 ¿Cuánta moneda me llega? La capital sin decapitarme me queda Molay, pero si mi alma tiene herencia Yo no es lo que consumí eras, consumí eras No entendés esas rap de vereda Me ves los periodos héroe y me dicen un samurai cualquiera Se te consumieron los años y no consumiste libros Ya nada es lo mismo, Magic King de King Tom Vivimos un locket, desbloqueando el poder que tú nos conoces Sí, pero Magic Kids, te olvidás de los old boys Yo soy Gonday Boyz haciendo un hit ¿Me entendés? Esto es el rap o un freak Aún no te cansa por un Cypher Hill, anda al Cypher Hill Pero lo que pasa vine con una versión nueva siendo Messi New old boys, what you phone desic Me ves eso demasiado basic, así es así Toda mi mente te colcome Vos sos Messi, yo vine de New World Aparte Messi no es de old boys, es de New World Pero tú vas a pagar Toquean bien, vos no entendés de nada Yo con un mes de fútbol soy más voz que cualquier pavada Tiempo, un aplauso por favor Nadie le viste a la vuelta, va por casa Tres, dos y uno Tiempo Me respetan bastante pero porque tenés conocimiento de nobles y abecedario Yo creo que tengo conocimiento de esencia, soy un entrario ¿Me entendés? Esto es un golpe a varios Ah, no entendés lo que te pasa porque lo tenés a pensar Te doy esto es un buen golpe literario A mi no me importa quien conozca mal y los precarios Yo conozco los libros, lo necesario O sea, sos demasiado asado, monosario Te estoy usando como reloj para medir el horario ¿Pero vos conoces los libros? A ver más Tranquilo que yo he recitado en cavernas Ah, esto es el rap que tiene para rapear Eras, eras de cobre, eras de cera Yo ya en mi pieza ya hacía arte rupestre Salí afuera y dijeron Juara W es una peste What the fuck, nigga? ¿Lo entendiste o estás muy en el este? Este, MC, rompe tu matriz Ok, man Si, pero a mi me tienen que matar a un orfanato como la peste negra Por matarme no me integran ¿Me entendés? Eso es el golpe al que te pega Mi enfermedad es ser yo mismo, por eso me desintegran Bueno compa, desintegrate Porque sos malagradecido Te querés ir a un orfanato y dejar sola a tu madre Hey, mi boca ¿Cómo te lo explico si sigo? Si tus pantalones mordidos están jodidos Me dejé solo a mi madre Estaba del otro lado del alambre Eso es rap, eso es sander A mi me sacaron, no soy culpable Pero los culpables ahora van a ser los abstenidos Última Pero nega, no llegaste bien a la cancha Saltando de las barras bravas, pero no me alcanza Querés contarle una historia con barras Atrás de la reja Ana Frank sobreviví la parla ¡Tiempo! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Te hace la taca! ¡Pasos! ¡Aplausos! ¡Contorales jurados! ¡Quido sobrevisto la punta 3, 2, 1 ¡Paso, paso! ¡Un aplauso para Pío! ¡Gracias!